Che, Tao, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? ¿Está listo? ¿Estás seguro que está listo? Se vino a casa pa' ver cómo es, cómo le daba el cordobés Yo te reservo los días del mes, pa' repetirlo de la otra vez Para, para, traeme un ferné, un ferné para este momento Y si la ropa te pesa, tú te la puedes quitar Y si la ropa te pesa, tú te la puedes quitar Y si te dejo tu novio, yo te puedo desquitar Y si te dejo tu novio, yo te puedo desquitar Y si la ropa te pesa, tú te la puedes quitar Y si la ropa te pesa, tú te la puedes quitar Y si te dejo tu novio, yo te puedo desquitar Y si la ropa te pesa, yo ando a modo Teresa Te saco de la mesa y te llevo pa' la pieza Tomo un par de cerveza y comerte me interesa Mami, te canto de esta pa' que baile con el Tao Pero bien, bien apretado La más linda la tengo a mi costado Con el culito explotado La botella siempre descontado Tu novio ganas lo que yo he gastado Pa' que bailes conectado Pero bien, bien apretado La más linda la tengo a mi costado Con un culito explotado La botella siempre descontado Tu novio ganas lo que yo he gastado Por una amiga te conocí Por una amiga te conocí Y me enloquecí Y a la noche me desconocí Cuando fue que te di Se vino a casa pa' ver cómo es Cómo le daba el cordobés Yo te reservo los días del mes Pa' repetirlo de la otra vez Y si la ropa te pesa Tú te la puedes quitar Y si te dejo tu novio Yo te puedo desquitar L-U-C-K DJ Tao Tu reo sesión Y mi nema Rompito Rompito ¡Gracias!